En el Liceo Fermín Toro, ubicado en la ciudad de Caracas, se sigue dando continuidad al tercer Congreso Pedagógico Nacional, en donde docentes de todo el país siguen haciendo acto de presencia para socializar y al mismo tiempo establecer metas para el año escolar 2016-2017. Invito a todos los docentes, tanto directores, coordinadores, docentes de aula, también personal administrativo, obrero, madres, los movimientos bolivianos de familia, las OVES, a unirse a los congresos pedagógicos, en que el compartir de los saberes y haceres es el crecimiento del ser humano como docente. No nos debemos quedar en el ambiente del aula. Para continuar con los proyectos educativos y seguir manteniendo la estructura escolar, se aprovechó este espacio para que el Consejo Nacional de Gobierno asignara recursos a los consejos comunales, para así atender las necesidades educativas de la comunidad. Pues hay tareas específicas que pueda asumir el Consejo Comunal en una escuela, que además es un espacio políticamente muy importante para que el Consejo Comunal transforme y transforme la realidad, no solo del Consejo Comunal, sino de los estudiantes que de alguna manera forman parte de esos consejos comunales, para que ellos se activen en un proceso, además de gestionar sus propias escuelas. Es decir, un poco lo que estamos planteando a partir de lo que dice el Ministro, es la posibilidad de que se responsabilicen también, o que generen corresponsabilidad entre lo que es el Ministerio de Educación, en una instancia que antes en su momento tenía la posibilidad de construir, desarrollar infraestructura lo suficientemente robusta, ahora a un trabajo y a una forma de construcción donde también las responsabilidades se transluzcan en los consejos comunales que forman parte y vida de las escuelas. En este segundo día de encuentro se trataron temas históricos como los ideales de Bolívar y Francisco de Miranda, los rumbos de la colección Bicentenario y la pedagogía empleada en la educación venezolana. Nos sentimos muy orgullosos de haber representado a nuestro municipio aquí en el Congreso, nos tocaron varios temas, lo hicimos como pudimos, lo importante fue que dimos a conocer nuestras inquietudes, dimos a conocer cómo nosotros los estudiantes nos estamos preparando, no como muchos dicen que los estudiantes de Venezuela no pueden, se están equivocando, aquí hay estudiantes que van a seguir luchando por lo que es de ellos, vamos a seguir luchando por lo que nos pertenece, y por la revolución y por aquello que nos quieran quitar, aquí vamos a estar nosotros los estudiantes para ponerle una frontera, para que no pasen a nosotros a quitarnos aquellos tesoros que nos dejó nuestro presidente Chávez. Reporto para ustedes, Sol López, Noticias Colombella.